La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida.